¿Dónde estás? ¿Dónde irás? ¿Dónde vas? Tengo que avanzar Las olas se agitan más No me dejes desmayar Apareces Diciéndome ¿Por qué temes salvar? ¿Por qué temes salvar? Apareces Diciéndome ¿Por qué temes salvar? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dando fuerzas a tu andar Diciéndome ¿Por qué temes salvar? ¿Por qué temes salvar? Apareces ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué temes salvar? ¿Dónde vas? Y tus fuerzas detrás Apareces Diciéndome ¿Por qué temes al mar? ¿Por qué temes al mar? Apareces Diciéndome ¿Por qué temes al mar? Apareces 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 Aparece 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 Aparece